Música Somos alumnos de la vida Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior Y entonces ¿cómo es? Música Carnota, oficia de ángel titiritero Es el que genera ternura, el que genera conciencia Y el que muestra el dolor que provocan los desaciertos del otro Carnota genera espacios de amor, de reflexión Le hace a su público lo que el amor le hace a la humanidad Le muestra la ambivalencia del sentir bien y del sentir mal No me interesa tu chiquichiqui Quiero saber qué estás haciendo en mi tierra Tú Me va a tirar este Ve acá Veo Yo acá estoy poniendo una semillita para que salga una florcita Y esa florcita se la regalo A mi gran amor, Carolina ¿Cómo me voy a escuchar una cosa? Tú plantaste una semillita en mi tierra Me va a tirar, eh ¿Dónde plantaste la semillita? Acá, mire ¿Dónde tú plantaste la semillita? Yo vengo y digo Semillita No crezcas Y semillita no crece porque todo es mío Soy redondo cuadrado, dueño de aquí, también de al lado Pero señor No te quiero ver más por acá Soy redondo No te quiero ver más por acá, eh Porque ya lo dije ¿Cómo es esto de transformarse en un muñeco? ¿Qué tiene ganas de decir? Y bueno, el secreto de todo esto Lo que le llaman la magia es jugar Es jugar Es jugar Es sentirte otro personaje Es jugar Es jugar como cuando éramos chicos Que éramos Podíamos ser cualquier personaje, cosa Lo que se nos ocurriese Sí Principalmente es jugar Es jugar Yo me río cuando muchas veces dicen La magia de los títulos Los títulos, la magia la tiene La capacidad de jugar ¿Qué es lo que hacen las nenes? Las chicas Los nenes juegan Saben que es de mentira Sí, claro Pero igual se enganchan y se enojan Y hablan y sufren Y te avisan Y por favor, mirá que está ahí atrás Sí, sí, sí Y yo te hago la señal Viste, qué divino haciéndote la señal Sí, sí Yo digo que uno de los momentos más felices de mi vida Es atrás del retablo Y la platea Gritando y enojada Más hubo hasta malas palabras y todo Sí Y los papis Los papis Porque los papis tienen ese niño ahí adentro Que no nos atrevemos Que no nos atrevemos a ponerlo en escena Claro Pero es fantástico Pero ya vas a ver las fotos Las mismas caras de ansiedad y de sonrisa Que tenían los chicos Que tenían los chicos Era... Cambiaba el tamaño nada más Y la mía Es fantástico Porque yo en ese momento Entro como en trance Tratando de dirigir la orquesta Y al mismo tiempo disfrutando Porque vos no sé si pudiste ver algo ahí atrás Que voy cambiando de mano Sí, no, es muy dinámico La música Sí Que sale escuchando A ver qué dicen Cuando se... A veces los titiliteros decimos que se tilda uno Y empieza a repetir una escena Y queda tildado en esa escena Y va pasando la función Y el tipo sigue... Me acuerdo de un nenito que decía En una parte de otro cuento Dice, me voy a la cocina Y el nenito decía Está en la cocina Está en la cocina Está en la cocina Ya habían pasado las escenas Y el nene estaba Está en la cocina Está en la cocina Y yo así me lo digo a los docentes Vos tenés que hacerle así Y él Es como que vuelve Por eso siempre pongo los de cinco adelante Y los de cuatro, tres, dos Ajá Más atrás Para que los guíen Para... Los de cinco saben que es de jugar Claro Y los de cuatro a veces... Dudan Y los de tres se creen todo Claro Los de tres Repiten lo que hacen Los de cuatro Y los de cuatro Los de cinco Y si está primaria Hemos hecho funciones Donde los de séptimo Los de séptimo grado Hacían la seña de los divertitos Y de repente se descubrían Se descubrían Como quedando ridículos Vente a nosotros Vos sabés que Me emociona mucho ver Al titiritero en acción Y... Porque yo también tengo la idea De la magia Desde el otro lado, ¿no? Por más que cuando éramos chicos No sé si ahora se usa Pero hacíamos títeres Con el mate Empezábamos con el mate Lo vestíamos Le hacíamos la carita Le poníamos... Sí, sí, sí No sé si se sigue estilando Sí, sí Hoy se usa más la coma espuma Que es más maleable Claro Pero el muñeco es el mismo Y siempre tiene que haber Un malvado Para que se jueguen los valores ¿Cómo es eso? Bueno En este caso Yo siempre juego a eso Al malo y al bueno Ajá Y los chicos enseguida Van a estar a favor del bueno Porque ellos proyectan La indefensión que tiene El bueno Sí, para colmo Ese tiene toda una vocecita Es un dulce Es un dulce Que cree que hay una jirafita Sí Ah, sí Y si no fuese por Carolina Claro Que es esa mujer independiente Independiente Y soberana Bueno Siempre trato de De los cuentos que escribo Tengan un mensaje o ecológico O en este que trata mucho Como para después Trabajar en la sala Lo que es La violencia de género Claro Porque acá son El abuso Dos juguetes Claro Dos juguetes como los nenes Que hacen Pam, 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 pam Pero hay un trasfondo Donde bueno Se puede trabajar en la sala Que es Cuando ella dice Que es libre y soberana Sí Claro El papel que tiene la mujer Y es re sencillo todo Pero bueno Uno por más que no quiera Mete su ideología Sí Y mete sobre todo valores Que son valores universales Totalmente Pero tiene que ver con La ideología Porque uno privilegia Uno privilegia una cosa Y no la otra Ya es una selección Natural Y no es dar consejo No Si no mostrar una realidad Por ahí Mostrar una realidad Mostrar lo que yo pienso Que yo Bueno En los títulos Siempre ganan los buenos Ahora Lo que me encanta Es que vos lo seguís acariciando Ah Sí Me quiere mucho Ah Timoteo Yo también Te quedo mucho Yo estoy aprendiendo mucho De vos Timoteo En serio Sos un buen tipo vos Es más lindo ser como sos vos Que como soy yo Porque a veces a mí me molesta Como soy yo Me molesta Me molesta Bueno Es un poco A tanto el malo Como el bueno Como la Carolina Como todos los otros personajes Yo creo que están adentro de uno Claro El mismo dice Cuando me dicen Que no a algo Me despierto Me levanto como un nene caprichoso Somos más alumnos del silencio Que de los ruidos Somos más alumnos de la luz Que de la oscuridad Somos todo esto que somos Pero si aprendemos solos del dolor Es probable Que dejemos atrás nuestra cuota de ilusión Y de alegría en el vivir Demos oportunidad a la risa y a la ternura Porque ellos Son los aliados De sostener nuestra evolución Es emocionante darle vida a un muñeco Viste que tenga su propia personalidad Hoy lo miraba con tus muñecos La dulzura de uno La mujer esa libre y soberana Y el otro El redondo cuadrado Y que cada uno tenga su personalidad Y que la conserve Incluso conservándola Que vaya modificando ciertas Ciertas actitudes Que tenía en su ponte El principio de la obra Como que hay una evolución También Porque se cuentan algo Están relatando algo Pero Pero también se van modificando Y yo creo que también Hay un crecimiento de uno Profesionalmente Como digo yo En este oficio Y donde uno va Moldeando la personalidad De estos personajes Y lo otro Es el observar El observar Y decir Ver algo que pasa En algún lugar Y decir Esto se lo meto Esto es ideal Para Para El malo Esto es ideal Para la chica Del cuento O esto es bueno Para la próxima obra Esta que estoy escribiendo Que no sale Pues yo Yo hago al revés No escribo Sino que juego Me grabo Y después Me Lo escribo Porque yo escribiendo Soy muy Melanco Soy muy melancólico Y Soy más bien A lo A lo A lo gris A lo Triste Y jugando Soy una chispita Entonces ¿Jugás primero? Juego primero Como cuando éramos chicos Dale que vos eras Una chica Que vivía en el barrio Y que yo era un jardinero Y que quería Regalarte una flor Entonces vos decís Dale Y yo me llamaba Carolina Y vos te podés llamar Timoteo Dale Y viene un tipo Bueno Entonces voy Bueno ¿Y cómo empieza el cuento? El cuento empieza De determinada forma Resulta que viene Timoteo Se presenta Porque si no te presentás En las obras de chicos Siempre está ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Los chicos te preguntan Le preguntan al títere Sí Entonces Si entro a Andoya Uno le dice ¿Usted cómo te llama? Claro En este caso Se presenta El títere Como un nene más Bueno Cada escena dura Tres minutos Juntando todas las escenas Contás todo el cuento Que es el tiempo Del nene De jardín En este caso Si es primaria Hasta cinco Pero cada escena Empieza y termina En sí misma Con un chiste Con algo Claro Tiene un cierre Tiene un cierre Entonces De ahí Yo hago la primera escena La segunda La tercera La filmo Me miro Digo Esto es malísimo Hay que volver a hacerlo Y cuando ya está ¿Lo filmás? ¿Vos te mirás? Me filmo Me filmé en la computadora Hoy Antes era Con el grabador Nada más Y entonces Íbamos escuchando Y nos imaginábamos Que hacían en ese momento Pero La letra Es lo más difícil Poder contarte Desde la acción Y la letra ¿No? Del guión Entonces Lo hago al revés Lo juego Y después Lo escribo Y se ve bárbaro Claro Y después Igual ¿Pero hiciste alguna obra Desde el otro lugar? Desde lo melancólico? Hizo un cuento Para mí No, no, no Pero no con muñecos ¿No con títoles? No, no con títoles No, no No Me banco a actuar Lo triste No me banco En el sentido Que pierdo el personaje Porque me Caigo en el pozo De la emoción Y no estoy actuando Sino siendo Estás sintiendo Estoy siendo Entonces Claro Actuar Es Podés sentir Pero siempre hay un control Claro Del muñeco Sí Y a veces te pasa Que por ejemplo Ese muñeco Que No sé Guille Timoteo Carolina Quien sea De pronto Está actuando Y tiene como Cosas propias Sí 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 Es Que yo me creo Que son propias Pero un psicólogo Es flaco Sos vos Sí Sos vos Sos vos Bueno También un mago También un mago Te va a decir Ese Ese muñeco Tiene vida propia Sí Sí No Me ha pasado También con Partes tristes De una obra Y una Sí Que es Un personaje Fermín Que encuentra Una perrita Callejera Y bueno Y logra Bueno La perrita Se la lleve Porque esta La escribí Cuando acá Una de las En Bariloche Había una Ordenanza Que era Que se podían Matar a los perros La perrera Sí Y bueno Y ahí Con todas las asociaciones En contra De esta ordenanza Bueno Yo iba Y escuchaba Y escribía ideas Después Ahí sale Fermín Y la perrita Tita Entonces Y perrita Porque nadie quiere Una perrita Callejera Un perro Mejor es un perro Salvo yo Rulo Y una perrita Callejera Bueno Yo tengo Nina Que era de enfrente Y ahora Se vino a casa Pero En esta Al final Es un momento Triste Donde Hay Un momento Que se la llevó La perrera A ver si Y el titiritero Puede ir a buscarla Que la mamá Le dio permiso No le dio permiso Para tener Bueno Hay un momento triste ¿Viste? Y Y Muchos nenes Se emocionan mucho Con eso Y bueno Llega la perrita Y yo me di cuenta Que yo Y cuando vos ves Que los chicos Se emocionan Que están conmovidos Desde la tristeza De que se llevaron La perrita A la perrera Y demás Inmediatamente Remontás O los dejás Vivir la emoción No, no, no Hay un tiempo Que tiene la obra Que tiene que continuar Yo a veces No me di cuenta Después me cuentan Que Está el nene Se emocionó En ese momento Viene y me dice Carnota Yo creí que no llegabas Con la perrita Viste Me angustié Pero yo En ese momento Es como Está la parte Del oficio Donde Yo tengo que continuar Con esta historia De determinada forma Ahora Con el humor Me quiebra No cuando alguno Le dice algo Al títere Sí Y me quiebra Emocionalmente No que yo Me aguanto La risa O digo Es lo que estoy provocando Porque el teatro Que yo hago Es participativo Estar constantemente Y lo bueno Es que salís Salís del retablo Y te mostrás Y ellos siguen Y siguen hablando No te das cuenta Lo que pasó Carnota Me dicen a mí En esta de la perrita Es desesperado Y yo salgo Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevaron a la perrita Y ustedes Llevarán a la perrita Pero vos no entendés nada Se llevaron a la perrita A la perrera Y es divino Entonces el juego Que ese es el juego Esa es la magia El jugar El jugar Y es una explosión Yo quedo agotado Quedo agotado Pero feliz 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 Y hace mucho Hace mucho Que no digo Esta función Salió mal Eso es maravilloso O cada vez estoy más viejo Y me creo que todo sale bien No, pero Pero es como que Uno también es más amplio Para juzgarse Porque uno sabe que Si la magia se establece Es imposible Por más que te hayas olvidado Una parte No, pero yo mirá Que yo voy a Chile Y allá en Chile Por ejemplo Los modernos Son otros Los modernos Claro Bueno, podés decir Se quemó la lamparita Porque no Nadie entiende No entienden Que es la canilla Canilla Para ellos Es la llave Claro Es una llave Y bueno Y de repente Estoy yendo a una escuela A un colegio Allá de Puerto Montt Que es al que más voy Y ya tienen El lenguaje nuestro Como nosotros Tenemos el chileno Hoy Claro Hoy en Además al personaje Lo podés hacer hablar La guata Hoy dijeron La guata Hoy dijeron Hoy dijeron Sí El guatón Ah, sí La panza Por la panza De redondo cuadrado De redondo cuadrado Bueno, empezamos Y vos escuchás Algunos en él Que dicen Ya Sí El chileno Claro Bueno Allá se ríen mucho También de la forma De hablar de nosotros Se ríen ya De que Que así Carnota 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 Y al rato Che Carnota Claro Guille de Bariloche Guille Al final termina Guille de Bariloche Guille de Bariloche Todo eso Es bueno Observar Donde estás ¿Cómo nació La personalidad De Guille? Guille nace Pasó así Estábamos en Miramar Nosotros hacemos Con la Tana Hacemos La sorpresa La Tana es tu esposa Sí La Tana es mi esposa Tu esposa Tu amiga Tu compañera Sí Andrea Andrea Lascala Tenemos que hacer Una función Una obra Hicimos La de Timoteo El jardinero Y nos contratan Y eran títeres De guante Y eran Una sal inmensa Títeres de guante Significa que maneja Con el estrés Se maneja con el estrés Con éstos Así Ah Ah Esa no la sabía Con éstos O con éstos Pero es bueno Tenés que tener Cierta Sí, sí No, pero Ahí me parece Que va mejor Bueno El chico En un escenario grande Yo digo Acá tiene que En el retario Tiene que pasar algo Así Que va pasando Un animal Que pase así Y Una dinosauria Un dinosaurio Que pase Va pasando Y lo hiciste El dinosaurio La hicimos La dinosauria Sí Entonces ahí ¿Qué puede pasar? Verde 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 Fosforescente Va pasando Es de boca Una cabeza Y un cuerpo Que lo va pasando Así por Y una cola Al final Al final Al estar en el escenario Tan grande Yo dije Bueno Acá tenemos que hacer Con otros títeres Y empezamos A investigar Estuvimos en Buenos Aires Hicimos una Que era una serenata Con Felipe canta Una serenata Que era Felipe Felipe es El hermano De Guille Ah Como títero Sí Cuando me preguntan Es el hermano mayor Felipe Canta una serenata Felipe quiere Me dice a mí Como títero Ayúdame Que tengo que Me enamoré De De una chica Y quiero cantar Una serenata Y yo le digo Eso no se usa más Y me dice Cómo no El amor es antiguo Y se sigue usando Yo quiero cantar Una serenata Y era un escenario Una escenografía Que era un jardín Un estar Y un balcón Y ahí Felipe me dice Primero Todas esas escenografías La hacen ustedes Sí Con la tana Con la tana Entonces Felipe Me pide a mí Que yo lleve Una carta de amor Entonces Jugábamos Con las luces El azul O sea Hacíamos de no Era como 300 kilos De equipos Encontrar a los titriteros Sí, sí Que anduvimos por todo el país Con esa Con Felipe ¿En tu motorhome? Sí Con Felipe Inesita Don Rogelio Y la tía Don Rogelio Un vecino Que custodiaba la casa Porque llegamos a Buenos Aires Y había ladrones Por todos lados Entonces Sin saber Nos salió Cuál puede ser El nudo De este romance Y bueno Que el día de la serenata Nos confundan con ladrones Ah Entonces viene Don Rogelio Con una linterna Y andaba Se apagaban las luces Se ponía todo azul Y andaba Alumbrando al público Con una linterna Tenía mucho efecto El momento de la serenata Era que Felipe me decía Bueno vamos a poner la música Al poema Bueno yo me iba Atrás del retablo Con Felipe Y venía con la guitarra Y entonces Felipe le decía Yo hablando Le decía Tana no me llevas adelante Si yo te ayudo a Felipe Venía la Tana Y manejaba a Felipe Así En títere de boca Y yo al lado Con la guitarra Y la Tana Felipe en el medio Entonces yo le ponía La voz a Felipe La Tana le movía la boca Si Después hablaba la Tana Hablaba yo Hablaba Felipe No Era Para los nenes Eso es Normal Normal Se equivoca Pues se equivoca Se equivoca Para los grandes Era Aparte era el juego Ya lo último Pero en los grandes También está el chico Si Totalmente Pero van y vienen También Van y vienen Y dicen Que maravilloso Mira este tipo Como hace Para poner las dos voces Claro A veces se creían ¿Cómo haces Para hablar encima De Felipe? Digo No Hablo yo Y después habla El que le está poniendo La voz Soy yo Que maravilla No se nota Bueno Está el técnico Está el que la disfruta Y punto Claro Tener una variedad La diversidad De lo Totalmente Claro Entonces En esto agarra Era La habíamos hecho Tantas veces Que yo le cambiaba La letra A la Tana Y la Tana Tenía que moverla Y me miraba Y se reía Y nos reíamos La complicidad esa De Bueno Ahora voy a cantar La canción Que Che Carnota Acabo de ir A Tana Y tenía que tener La vocal Claro Abre con las vocales La vocal La vocal es la que abre Ma Ma No es Ma Ma Claro Bueno Entonces Era todo un juego Y bueno Ahí dijimos Esto es para Un escenario grande Y ahí nos contratan En Miramar Y ahí es donde Yo digo esto De la Dinosaurio Que era la problemática De la basura Acá Que todavía sigue Hace más de 18 años De esto 20 Bueno Y que Este dinosaurio Viene a poner un huevo Cada 100 años Y se encuentra Que hace 100 años No había basura Pero ahora El bebé se va a morir Entonces aparecen dos nenes Que es Guille y Lucy Que están jugando En la costa Y la ayudan Con el huevito Y la llevan Dicen Como tiene que estar Al sol La llevamos A la casa Del abuelo de Guille Que usted Lo va a poder ver De acá Que está ahí En el cerro Y el abuelo de Guille Es un viejo Científico jubilado Del Balseiro El Ferroso Es Sulfato Ferroso Sulfato Ferroso Y es medio El profesor Anda con un guardapolvo Que quiere Resolver el problema De la energía Y con la basura Y explota Y estalla Y ve el huevo Y dice Esto es fantástico Es un huevo de dinosaurio Y viene una señora Doña Angurrias Que después te cuento Una interna Con ese nombre Doña Angurrias Que quiere Hacerse una crema Antiarrugas Con un huevo de dinosaurio Ah De de miga Y ser joven Y bella para siempre Y serba Un libro ahí tremendo Donde Entro yo En la pelea Si el huevo salta Por el aire Bueno Ah Todo el mundo atajando El huevo Todo el mundo atajando Bueno Hay toda una problemática Ahí dice La señora esta No la vieja Si no se lleva el huevo Pero la nena es vieja Vieja De mierda Le dicen La han Insultado Y en el balseiro Fue donde Más malas palabras Dijeron No me digas No mirábamos Con la tana Por las cosas Que decían los chicos No me digas No me digas No me digas No me digas No me digas